Hola, Eurofans, y bienvenido a otro vídeo más aquí, o sea, a los que estáis suscritos a mi canal, ya los habéis quedado. Como dije, voy a estar subiendo reacciones a, según voy a enseñar, nuevas canciones de Eurovisión, a las que me dé tiempo, o a las que pueda, o a las que quiera, no lo sé, ya lo veremos, así que tenéis que estar suscritos a mi canal. Bueno, no me enrollo más ni nada, así que... Acaba de salir la canción de Rumanía, la que va a representar Rumanía, que es la chica que se llama Roxen, que esa chica ya había sido presentada, había sido anunciada, y que también te iba a ser ella quien iba a representar a Rumanía en Eurovisión, y acaba de salir la canción oficial con la que va a representar a Rumanía en Eurovisión, y se llama I'll call all you, en inglés. Así que nada, empezamos ya. Es un directo, tengo que decir, porque vídeo no había. Voy a bajar esto para que no deshacer copi, write. Roxen, I'll call you. Vale, es un en vivo, es un directo, como ya dije antes. ¡Ay, qué bonito canta! Y es una balada. Claro, una posta en escena y todo lo delata. Ay, qué bonita la canción, que me encanta. Ay, me encanta toda la purpurina que lleva, todo el diseño, todo. Te acuerdas con el vestido. Es muy hablada esta parte de la canción. Qué guapa, menos ojazos tienes, por Dios. Parece que es ella. Ay, se encontró con ella. A ver, no sé. De momento, la posta en escena iba siendo muy monótona y aburrida. O sea, no me llamaba. O sea, si no la centraban en ella, no podía estar sentando mirado. Pero ahora ya sí, es como que han hecho un plot twist. Me está gustando. Es que es ella y se está hablando a ella. Obviamente está en una pantalla, señores. Ay, me gusta. No sé. No me lo inspiraba. Ay, madre, que se me ponen los pelos de punta. Me encanta. Cojón. Ay, madre, que me gustó. Ay, madre. Cómo me ha puesto la canción, madre mía. Qué bonita. Ya está. Se acabó. Ay, madre. O sea, no sé. Me ha gustado la canción. Me ha sorprendido bastante. No sé. Es como que cada canción que van sacando más en Eurovisión. Me va gustando más. No lo sé. O sea, me gusta Grecia. También me gusta bastante. Me gusta Francia. También me gusta, obviamente, la de España. También, o sea, os voy a dejar también aquí abajo en la caja de comentario. En la caja de descripción, mejor dicho. La playlist de todos los vídeos que voy haciendo de video relación a Eurovisión. También os voy a dejar una playlist en Spotify con todas las canciones que van saliendo a Eurovisión. Y así, cuando ya salgan todas de forma oficial, haré el top de mis canciones favoritas antes del show. Antes de la final. Porque si lo haces después, como que no tiene lógica. La verdad, las cosas como son para la gente que lo hace después. O sea, no sé. Bueno, si sois Eurofans y os gusta mi vídeo y mi video relación, ya sabéis que podéis darle like al vídeo, suscribiros al canal y compartir este vídeo con más Eurofans. Bueno, yo me despido y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.